Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Señor, ustedes me ven así, todo sudado, todo brilloso. Hoy hemos tenido un día larguísimo, larguísimo, larguísimo y de verdad que ha sido un reto tener que subir un video todos los días, pero este maratón continúa y por fin nos ha llegado una importación de peces Dumbo Gold a nuestro país, República Dominicana. No tenemos Dumbo con esta coloración así tan dorada, tan perfectos, se lo vamos a enseñar, lo he recibido, ya tienen cerca de una hora aclimatándose, así que vamos a destaparlo en este video. Si es primera vez que ves alguno de nuestros videos, te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Vamos al video. Pues aquí tenemos nuestros Gold Dumbo aclimatándose en estos envases de botellones de vidrio con sus hojas de almendra, agua previamente desclorificada. Allá en el fondo le hemos, tenemos, no se aprecia, le hemos echado un poco de, de Tubifex, vamos a enseñárselo, para que cuando lo soltemos, bueno, está ahí abajo, para que cuando lo soltemos, ellos puedan ya tener que comer. Aquí están nuestros Dumbo, lo vamos a sacar de la funda para poderlo ver mucho mejor. Miren que aleta, que aleta más preciosa. Aquí está la información del vendedor, mi nombre. Este dice que es Neil, este es un macho, este es uno de los machos, así que vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos otro, esta es una de las hembras, aquí dice. Aquí está, la vamos a sacar ahora para poderla ver. No, los cuatro no son míos, son dos míos, una pareja mía, y una pareja es del amigo José Sedeño, que es, también va a criar esta línea este año. Nosotros hemos bautizado el año Gol, este es, este es una hembra. Ahí está. Yo estoy loco por destaparlo, para poder verlo ya físicamente. Este es el otro macho, aquí está. Yo les voy a enseñar a ustedes el video que me mandó el vendedor de los betas, y luego también cuando me lo iba a mandar ya para República Dominicana. Estos betas vienen desde Indonesia, así que vamos a ver el video primero que me mandó al vendedor, y luego vamos a ver el video de nuestros peces betas. Bien, estos son los peces que el vendedor, cuando le pregunté si tenía Gol, Bundo o HM Placán, me mandó. El vendedor me lo refirieron, un amigo cercano, que lo había tratado, me dijo que tenía de estas líneas de betas. Entonces, él me mandó este video, y fue el video inicial con el que arrancamos para negociar y traer esta pareja a República Dominicana. Bien, cuando ya hicimos las negociaciones, hicimos los pagos y los demás menesteres, este fue el video que él me mandó de los peces. Estos son los peces que me llegaron, los que acabamos de grabar. Entonces, vamos a verlo, como él me lo enseñó, estos son los peces y cómo me llegaron ahora a mí. Bien, yo les quiero decir a ustedes que con estos peces pasó algo, y es que se atrasaron unos 6 días más de lo normal. Los peces, debieron llegarnos hace unos 5 o 6 días aproximadamente, y el vuelo se atrasó en Texas por las tormentas de nieve que ha habido en esos países. Entonces, se atrasaron los vuelos y entiendo que quizás los peces no van a estar en las mejores condiciones del mundo por esta situación, pero vamos a darle condiciones acá en el criadero, vamos a alimentarlo fuertemente con alimento vivo, vamos a darle temperatura, que quizás es lo que menos han tenido, y vamos a ver cómo evolucionan nuestros peces. Estas son las bolsas originales, cuando usted pide ventas desde Tailandia o Indonesia, estas son las bolsas que ellos utilizan. Aquí está. Yo se los voy a mostrar ahora, acá, que ayudenme, vamos a destapar. Esta línea será la línea exclusiva del criadero este año, si Dios lo permite. Estamos criando, estamos haciendo, estamos tirando varias líneas de lujo, pero esta línea Gold, HM Placar, que se me olvidó decir ahorita, es HM Placar, no HM, será la línea estrella del criadero este año. Bueno, esperemos tener buenas líneas y también tener peces para ustedes, vamos a, no se preocupen, ustedes también van a tocar de estos peces, con Dios mediante. Vamos a enseñárselo. Aquí están, ya se están alimentando, han encontrado el Dubifex. Poco a poco irán restaurando su color, su color dorado, que quizás por el estrés que tienen, no se lo vamos a ver, quizás si lo notamos un poquito. Tienen muy buenas aletas, tienen muy buenas aletas. Están, están, están bien estropeados, pero esperemos que en las próximas horas se puedan recuperar. Bueno, pues así es el estado, la condición en la que están nuestros Dumbos Gold, HM Placar, vamos a dejarlo descansar, vamos a darle el día para ver qué tal están el día de mañana, si mejoran el color y todo esto. Vimos que están comiendo inmediatamente, lo que quiere decir que están sumamente estropeados. Vamos a dejarlo descansar. Aquí en esta habitación yo tengo buena temperatura, tengo un bombillo de los amarillos encendidos, así que vamos a dejarlo descansar y ver qué pasa. En la pestaña comunidad estaremos dando actualizaciones de cómo va el estado de nuestros Dumbos y una vez que podamos hacer la reproducción también se la vamos a enseñar en la pestaña de comunidad. Mañana vienen videos mucho más interesantes, así que te invito a estar conectado con este maratón de Hablemos de Betas. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario aquí debajo acerca de qué te parecen estos betas, si ya lo había visto aquí y lo que quieras preguntar. Mi nombre es Alexander Romero y esto es Hablemos de Betas. Bye, bye.